amigos y amigas sean bienvenidos una vez más a mi canal en esta ocasión voy a abordar esta canasta de vegetales espero les guste el proyecto de esta vez y acompáñenme para decirles los materiales que voy a estar utilizando en el transcurso de que vaya abordando estas dos figuras amigos y pues aquí les empiezo a dar los materiales que voy a utilizar para el proyecto de esta vez como pueden ver pues es un diseño de una canasta de vegetales aquí ustedes pueden aplicar las puntadas a la clase de bordado que más les guste yo lo dibujé esta vez pero pues también puede ser sin ningún problema estos que ya nos venden en cualquier mercería ya si dibujado la idea de yo dibujarlo es pues primero que nada porque me gusta el dibujo me gusta dibujar segundo porque quiero hacerlo más original mío y pues ahora les voy a decir los colores y la figura con la que voy a comenzar yo voy a empezar haciendo la figura del brócoli yo le dibujé un brócoli aquí para esta figura pues voy a ocupar solamente estos dos colores estos dos tonos de verde este es en acrilán y esta es lana de tres hebra para realizar el bordado voy a utilizar la aguja pica pica en otra parte lo conocen como maravillosa una aguja regular para bordar aquí lo que es el bordado normal también voy a ocupar tijeras para cortar y por supuesto pues no me puede faltar el aro yo en esta ocasión para no hacerles el el proyecto más largo pues decidí bordar estas dos figuras voy a bordar un tomate y el brócoli para el tomate voy a utilizar esta lana que es un verde oscuro y estos dos de acrilán todos tonos de rojo y comenzamos aquí yo ya tengo lista la aguja ya la tengo ensartada una vez que ya tengo puesto el aro voy a voltear el diseño por el lado del revés yo lo que hice también es dibujarlo por el lado del revés para que se me sea más fácil como voy a empezar con la aguja mágica yo voy a empezar a rellenarlo de aquí voy a cortar el exceso del hilo y lo único que voy a hacer es rellenar toda la figura todo alrededor me voy a ir por todo el contorno así de esta manera cociéndolo así por todo el contorno amigos yo aquí tuve que cambiar la aguja por una un poco más gruesa porque no podía por darse me salió el bordado pues así me voy a ir bordando toda la figura hasta terminar de rellenarla como ven pues es muy fácil así de esta manera y pues de esa manera se va viendo por el otro lado ya cuando termine de rellenarla les muestro y pues así de esta manera quedaría todo lo que es el relleno de aquí y pues así como aquí voy a seguir rellenando todo una vez terminado lo único que se hace es se voltea por el otro lado aquí se corta el hilo al ras se retira la aguja y este hilo nada más se corta así es todo lo que se tiene que hacer ahora con el tono más claro voy a bordar aquí voy a hacer una puntada muy sencilla que es la de cruzado así de esta manera puntada cerradita para que se vea parejito y bonito igual de esta misma manera lo voy a rellenar todos ahora para delinear pues simplemente con esta puntada que siempre he utilizado para cuando hago el delineado en los diseños muy fácil y esto mismo que estoy utilizando aquí para el delineado lo voy a utilizar en todo una vez que ya termine con la figura del brócoli voy a seguir con el tomate haciendo una puntada muy fácil una puntada de relleno así de esta manera super fácil como es una figura un poco que está un poco en las puntadas grandes pues esta esta puntada nos ayuda mucho así de esta manera así de esta manera hasta terminar la de rellenar toda la figura muy sencillo y así hasta rellenarlo todo ahora voy a empezar a bordar las hojas que tiene aquí el tomate y esto de aquí con este verde muy fácil voy a utilizar esta puntada de lazada nada más es como para ir figurando las hojitas que tiene el tomate así de esta manera aquí hago lo mismo aquí hago lo mismo así igual y ya por último pues nada más voy a delinear el contorno y las figuras que tenía aquí por dentro muy fácil con esta sencilla puntada así por todo el contorno así amigos y pues ya de esta manera es como me ha quedado terminado espero les guste el bordado del día de hoy si no se han suscrito les sigo invitando a que se suscriban y muchísimas gracias a todas las personas que han llegado nuevas me da mucho gusto y nos vemos hasta la próxima no olviden si les gustó compartir y regalarme ese valioso like muchísimas gracias gracias por ver el video y Gracias por ver el video.